Música Lindos paisajes naturales Adornan a mi pueblito Y sus costumbres ancestrales Se cuentan como historias Como el viaje al coche y huyó En llamas y caminata Como el viaje al coche y huyó En llamas y caminata Río Colca, caudaloso, majestuoso Música 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 Celestino Como cada mañana Inspecciona los atractivos turísticos de su distrito Sibayo En esta ocasión se encuentra en la tumba de la momia Juanito Del cual los turistas visionarán la naturaleza, la historia y la cultura de una nación Coyagua Sibayo es un pueblo humilde, pero de corazón grande Hoy los esperamos con nuestros platos típicos Con nuestras camas rústicas Con nuestros caminatas Todavía con nuestras llamas Porque creemos que hoy Tenemos que empezar a valorar nuestra cultura Y Sibayo lo está haciendo Aprendamos todos Creo que nosotros queremos que todo el Perú Sea un país recopilador de cultura viva Y que tengamos identidad cultural Visiten Sibayo Gracias a todos Música Música El carnaval es una danza autóctono costumbrista del distrito de Sibayo Que consiste en que los solteros roben a las solteras Para poder así bailar las diferentes coreografías que se realiza en dicha danza El traje autóctono y típico que lleva esta danza es En principal un poncho Una yigna Un sombrero paño Pantalón balleta Y la ojota Las solteras también tenemos un traje típico Especialmente para esta ocasión utilizamos Los trajes más hermosos que tengamos Utilizamos un sombrero paño Una camisa Un corpiño Nuestra bandera Que significa que somos capitanes del equipo La pollera La guaraca Y la ojota por supuesto 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 Avento Es uno de los promotores y únicos en la provincia de Cayoma, que realiza el paseo guiado con llamas, en los diferentes atractivos de su distrito. Los turistas que llegan ven con asombro el colorido y la mística de este pueblo. Con ellos caminamos hasta la momia llamaitera, a veces también hasta el puente colgante y así un recorrido de lugares turísticos de Cibayo, donde los turistas quedan bastante asombrados en vista de que las llamas, muchos de ellos lo ven por primera vez con las cargas. Cibayo Vivir experiencias fascinantes, explorar la naturaleza, son actividades que atraen a un nuevo tipo de turista, a los ríos del Valle del Colca. La pesca de la trucha en el distrito de Cibayo es única. Una de nuestras actividades principales también es la pesca. El sector de Amaitera, tanto como todo el recorrido del río Colca, es un lugar estratégico para poder realizar la pesca artesanal. De igual forma, hacemos la invitación a nuestros amigos que gustan de este servicio, a poder visitar Cibayo y poder acercarnos al río para poder hacer este deporte tan hermoso que es pescar. Agarrar la trucha, posteriormente hacer nuestra cocina, preparar nuestro plato en el campo y disfrutar, degustar de la trucha. Para quienes nos gusta la naturaleza, esto es un paraíso realmente. Mucha trucha, una muy buena comida y como le dije anteriormente, realmente es un lugar muy especial. Tiene una energía muy buena como para voler. Hemos tenido muy buena experiencia, la gente muy afable, se toma su tiempo cuando uno requiere algo para explicar, para atender. Sorprendidos realmente con la gente peruana. Aquí nosotros tejemos nuestros productos y en nuestros productos nosotros aplicamos nuestros iconos de acá de la zona. Podría ser la viscacha, el cóndor, o la llama, o la jiguirilla. Eso es lo que nosotros aplicamos en nuestros productos. Y ahora estamos haciendo otros nuevos diseños que lo que es emprendas, lo que son como ponchos, cuelleras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! El Distrito de Cibayo es único. Lo tiene todo en un solo lugar. Cultura, naturaleza, aventura, gastronomía y paisajes. Todo un potencial turístico que se ve reforzado por el trabajo en promoción de sus recursos, atrayendo habitantes nacionales y extranjeros. Cibayo trabaja bajo un plan de desarrollo estratégico, en el cual nosotros prioritariamente tenemos la parte pecuaria, de igual forma tenemos la artesanía, la pesquería, infraestructura y así mismo también el turismo. Entonces, el turismo ha reflotado un poco más fuerte. Hoy por hoy nosotros, una gran mayoría de familias nos abocamos a un servicio de turismo vivencial. Sí, nos compartimos, nos avisamos, nos compartimos ellos, yo también igual. Y así se sienten ellos también tranquilos, felices, comemos, nos cocinamos. Yo también me siento contento, ellos también se sienten contentos, se van contentos, nos dejan sugerencias, agradecimientos. Y así nosotros también nos sentemos felices, más felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!